Hola, en este objeto de aprendizaje vamos a tratar la genética de los anticuerpos. Los objetivos de aprendizaje es que podáis descubrir cómo se genera el repertorio inmunológico de anticuerpos y asimismo que identifiquéis las distintas partes que conforman los genes de las inmunoglobulinas o lo que es lo mismo, los genes de los anticuerpos. Vamos a partir de una idea inicial, que es la clonalidad de los linfocitos B. Cada uno de los clones de linfocitos B tienen un BCR o un receptor de la célula B privativo, distinto del resto. Y ese receptor es el que tiene la especificidad por el antígeno. En concreto, el conjunto de todos los clones de linfocitos D nos indica el repertorio inmunológico y que el repertorio de anticuerpos es muy extenso. De hecho, se calcula que en humanos es aproximadamente de diez a la once anticuerpos distintos. También hay que tener una idea de partida clara, es que hay un gen que codifica para cada una de las cadenas del anticuerpo, tanto la cadena ligera como la cadena pesada. Pues bien, ¿cómo podemos conseguir con un número limitado de genes, un gen para la cadena ligera y otro gen para la cadena pesada, un número ilimitado de proteínas que van a reconocer un número ilimitado también de antígenos? Pues bueno, parece que este dogma de la biología de que un gen codifica para una proteína no nos va a servir. Hacen falta mecanismos alternativos. Y estos mecanismos vienen ni más ni menos por medio del reordenamiento genético que va a permitir que un gen pueda codificar para millones de proteínas distintas. Y estos reordenamientos se van a centrar en las regiones variables de las inmunoglobulinas. Vamos a ver la estructura del gen de los anticuerpos tanto en la cadena pesada como en la cadena ligera. Si vamos desde la región tres prima hacia la cinco prima, o sea la región C terminal hacia la N terminal, lo primero que encontramos es un dominio CIT, un dominio que marca que este anticuerpo sea soluble, que sea liberado y secretado por las células B. A continuación tenemos el dominio TM, que es un dominio transmembranario compuesto por dos exones y es el que va a marcar, si está presente este dominio, que el anticuerpo esté anclado a la membrana y por consiguiente sea el receptor de la célula B. Luego tenemos los exones que codifican para cada uno de los dominios de tipo inmunoglobulina, los dominios IG-like, que conforman la cadena pesada de los anticuerpos. Tanto en las cadenas pesadas como en las cadenas ligeras, es la cadena constante, perdón, no la cadena pesada. Y luego ya nos viene la región variable y esta región variable es la que sufre los reordenamientos genéticos, la recombinación somática que va a dar lugar a esta diversidad. Recombinaciones que se centran ni más ni menos en la región CDR y también la región CDR1 y CDR2 es variable como luego veremos. Si nos fijamos en la cadena ligera, en este caso solamente tenemos un dominio IG-like constante que está codificado por un exón y luego tenemos la región variable de la misma forma que tenemos en el caso de las cadenas pesadas. Tenemos los tres dominios CDR3 y además también el CDR3 donde va a estar la mayor variabilidad de esta molécula. Si nos fijamos en los genes que codifican para las cadenas ligeras y pesadas de los anticuerpos, lo primero que observamos es que estos están codificados en tres loci distintos, por supuesto en cromosomas distintos. De hecho, el locus de la cadena pesada está en el cromosoma 14, el locus de la cadena ligera Kappa en el cromosoma 2 y el locus de la cadena ligera lambda en el cromosoma 22. Si nos fijamos en los distintos segmentos que componen los genes de las inmunoglobulinas, encontramos repetidas veces entre 30 y 40 veces repetidas unos segmentos que codifican para la región variable del anticuerpo, tanto en la cadena pesada como en la cadena ligera. Estas regiones variables están precedidas por unas regiones de unos 20 o 30 aminoácidos que son las regiones líder, son aminoácidos hidrofóbicos y que no van a estar presentes en la proteína nativa. Luego tenemos unas regiones denominadas J, de joining en inglés, de unión, que son regiones de aproximadamente entre 30 o 50 pares de bases o 30 aminoácidos. Si nos fijamos en la disposición vemos que las cadenas joining en la cadena pesada están seguidas, en un número aproximadamente de 6, en el locus de la cadena Kappa también están seguidas, pero a diferencia de esto en la cadena lambda vemos que las regiones J están separadas e intercaladas por distintas regiones que veréis que se denominan C de regiones constantes. También y sólo en la cadena pesada hay un segmento que es el segmento diversity, es el segmento D que aproximadamente está en un número de 23 D distintos en la cadena pesada. Bien, hemos dicho que segmentos V en la cadena pesada hay 40, segmentos J 6 y segmentos D 23. Si hacemos la combinatoria posible de 40 por 6 por 23 y además tenemos en cuenta también que las cadenas ligeras Kappa tienen 36 segmentos V y las lambda 31 y tienen Kappa y lambda 5 y 4 segmentos J respectivamente, los D no existen en las cadenas ligeras. Y si hacemos esta combinatoria total nos da que aproximadamente el repertorio inmunológico que se puede conseguir mediante la reordenación V de J es de aproximadamente 2 millones, 2 millones de cadenas de anticuerpos diferentes. Viendo este proceso de forma secuencial vemos que en las cadenas ligeras en primer lugar lo que hacen es al azar seleccionar un segmento V de los 30 posibles aproximadamente con un segmento J al azar de los 5 o 4 que pueden haber. De forma que el V y J seleccionados se van a poner juntos y se va a perder la región cromosómica que estaba intercalada entre ambos V y J seleccionados al azar. Esto sucede en la línea germinal, esto sucede en el DNA, luego ya en el RNA y mediante el splicing y la eliminación de los intrones ya vamos a tener la proteína formada por el segmento V y J que codifica para la parte variable y luego el segmento C que codifica para la región constante de la cadena ligera, enseguida por una zona de poliadeninas. Si nos fijamos en lo que sucede en la cadena pesada aquí hay que adicionar un segmento nuevo que es el segmento diversity de forma que en el orden secuencial primero hay una elección de uno de los 23 segmentos diversity de la cadena pesada con uno de los 6 posibles segmentos J, al azar se selecciona uno D y uno J, estos se aproximan y luego al azar se va a elegir uno de los 40 segmentos V posibles, los cuales también se van a aproximar, van a estar juntos formando un único exón en el DNA, en la línea germinal. De la misma forma en el RNA pues vamos a tener no solamente estos segmentos que codifica para la región variable sino que también a continuación tendremos los exones que codifican para cada uno de los dominios IG-L que conforman la molécula. En este caso tenemos una molécula de IGG, el segmento pintado en morado significa ni más ni menos que la región bisagrado, la región hinge. Bien, la zona en la cual tenemos los segmentos V, D y J, principalmente D y J y un poquito de V corresponde con el CDR3 que es la zona más variable de la molécula de anticuerpo. En conclusión, la idea de que un gen codifica por una proteína no es válida en los genes de las inmunoglobulinas, la recombinación somática es el mecanismo que genera la diversidad en el repertorio inmunológico, los segmentos V y D en la cadena ligera o V, D, J en la cadena pesada se reordenan para generar el bucle que corresponde al CDR3. Y ya por último la recombinación V, D, J va a generar aproximadamente dos millones de anticuerpos diferentes. Esto es todo.